Amén, 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 Amén María Amén, Amén, Amén María Amén, Amén, Amén María Amén María Amén, Amén, Amén María Amén, Amén María Amén, Amén María Amén, Amén María Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Om irlanda, om irlanda, Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Amén, 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 María. En mi mar de su esposo, la barca en piensa la cura. Amén, 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 María. Amén, 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 María. Amén. Amén, 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 Amén. Abang tuwa katona mwen na mwobitimia mwoi, tu kunganye mwombela jetulimo, mga tuwelekelamo kande wafe, Mala nakaiza plagiya Omuka matumwebaza Ulecherechobla moche ya mua Ateno mufulo mungunjuzi Owe nja ulo Uleva la vitula bako Ante, abakunjula abanjumudini Bari ya kaya kana angemonyi enye Enakuzona Ngabutuevulia gula muwe Ateno musabire Mwabali na evinzo kumule meso kutuka Mungunamo wa wesanyo wa uluwelela Omuka mamu sasile Dear brethren We have gathered today on this special occasion To bid farewell to our beloved mother Nakaiza plagiya We thank the Lord for the gift of life He gave her And for the great work of leading many On the way of righteousness May the Lord bless on that To let heart shine like the stars forever Norwele songeyo Kapsa vichita ufo musumba Uwe satela fey niriye masaka Atukule mbele mwajita Bilo chinechi tukuku On mayamonyi ene Siaan Patkuri Nè diya ambu yon Ateno Mudie na Belen mining Yive indi na mwwe Na Flinike luna ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El Vigambo Lepa Andi Ya Muka Mawafe Yesu Cristo, El Vigute Muma Tayo Yesu, we alaba avandi batio, naia muka kurososi We amalo kutula, aba ingilizuave nevamuse mbereda Naia samia akamuake lagambanti Besime ababu moyo Kubanga bebananiwa kawaka wakachonda Besime abatefu Kubanga bebali yesi Besime abasinda Kubanga bebali kubatisipua Besime abanumwa enjala mennyoncha Ebyobutu kilipu Kubanga bebali kuta Besime abekisa Kubanga bebali kideruwa ekisa Besime abomutimu ongolongo kuku Kubanga bebali wakachonda Besime abanumwa enjala mennyoncha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espalda! ¡Gracias! Esta en la familia, es la escuela pero no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 El El hombre se juntó con habilidad y sus tribunales que la gente era Main de Temas. Tentamos comprévselo que buscamos la palabra realmente sanado por joy here. Ellos opinan que los gramos vivientes y no santuarios no wieldan septiembre. y y y y y y y y ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Habasukuro banadirirua pa-classmates Apa Father Edward Sikamanja Pa-classmates pa Father Edward Mwimodirida Habasukuro Husoba fraternity yumi nija kuchikiri wa batano kumukaaka Sintipa wawewa wali naa barala executive kwaanda ndo usatu nizokuwisha nangati y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mkong John Paul, kagombe, pariwa na nafe, ilasigala y katono, atukonga fina, haba yinemi nimeyeche kumu, ukusinka na mwa episcoping kumu, me, ovu professionals ni masakatarashti. Haba anjua katonda, molinaseo monsineri, ueva yu anu, habi masakar, na rawa. Madama Pauline, imedako, uunadako. Kanso Magira Okazilu, aruwano. Superior General, water, gebracht, sisters of St. Francis, mko konjilu, take the hand of Dr. finances, nalike jende, walwa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.